En el distrito de Santa Teresa, en su cuenca Chaupimayo A, su población vive de la agricultura, en especial del cultivo de café. En este lugar, el día sábado 25 de febrero, en el campo ferial del centro poblado de Suyucuyo, la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, en coordinación con autoridades del lugar, organizaron su actividad carnavalesca denominado Casuazun Chaupimayo 2017, lo que empezó con su feria agropecuaria, que reunió a productores agrícolas que trabajan de la mejor manera sus parcelas productivas, y ese día fue propicio para mostrar solo lo mejor. Charenguito! Charenguito! Chareng feas! Charenguito! 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 Felicitarles por esta participación por elevar este carnavalesco que nosotros hemos heredado de nuestros padres y esta costumbre debemos seguir manteniendo y mejorando día a día o año en año para relacionarnos entre vecinos, entre familiares a cada uno de los agricultores que están participando mis grandes felicitaciones espero que sigamos de esa manera siguiendo trabajando, demostrando que en Santa Teresa que en Chaupimayo, en cada comunidad de esta cuenca de Chaupimayo, sabemos trabajar Llega el mediodía y la mujer de Santa Teresina saca a luz lo mejor de su gastronomía para el concurso del mejor puchero carnavalesco y a la hora de preparar los carnavalesco y a la hora de preparar los carnavalesco El puñal es el puñal. Puchero de netamente de suyukuyo, ingredientes como del lugar, es todo de la chacra. En esta oportunidad estamos presentando el plato quillabambino, el plato carnavalesco, el famoso puchero quillabambino, representado con las mismas cosas que crecen en nuestro lugar. Nosotros hemos considerado en esta oportunidad el bes del garbanzo, el frijol del pitipoa, que es de acá de la zona. Tenemos el plátano huaico, la gallina, la carne de res, el charqui y la carne de cordero que ahí adentro también está. Entonces papa, yuca, repollo que crecen en nuestra zona. Invitamos a todos nuestros hermanos, acá a nuestra cuenca del Chaupimayo, suyukuyo, a degustar de nuestra gastronomía, a probar el puchero quillabambino. ¡Viva Quillabamba! La primera vez en este Chaupimayo me encuentro, pero sin embargo admiro esa organización que las mamás, que las señoras, de repente, demuestren su realidad, su costumbre. Importante, ¿no? La participación de las mamás, más que todo con esa costumbre que tienen, es el tiempo que ahorita son. Excelente. Se ha llevado a cabo durante toda esta convocatoria, durante un mes, ¿no?, al cual se han hecho las invitaciones a todas las organizaciones, asociaciones que tenemos en cada sector de acá de la cuenca de Chaupimayo. Por lo tanto, hoy día podemos observar que la participación, la concurrencia de la población que han venido hoy día presentes. Asimismo, han venido promoviendo lo que es la gastronomía y el concurso que se va a llevar a cabo, el concurso del puchero, ¿no? No olvidar las costumbres que se tienen cada año que se realiza en fechas festivas de las carnavales. Momento de apreciar la competencia de atletismo de mayores de 50 años de edad. Sobre este singular deporte, los vecinos del lugar nos comentan que es la primera vez que se realiza. A ver, niña, no cruces, ¿quién corre? Llega, 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 sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue adelante. Corre, 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 corre. ¡Corre! Ahí está, ahí está la carrera, ahí está la carrera. Corre, 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 ahí nos va a salir. Corre, 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 corre. ¡Voy a volver rápido! Corre, 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 corre. ¡Venga, viene, 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 viene. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya está, ya! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Rápido, rápido! ¡Ganadora! ¡Buenas, chaval! ¡Tres! ¡Sigue echar, sigue echar! ¡Buenas, chaval! En la cuenca Chaupimayoá, siempre fue motivante que sus pobladores demuestren su fuerza y coraje. Es por tal motivo que se creó el Chutanacuy, en donde todos participan. Es la primera vez que se ve y se ve algo bonito y bien atractivo. Para esta zona es muy importante este tipo de actividades y agradecemos al señor alcalde de la Municipalidad de Santa Teresa por hacer este tipo de actividades y que siga cada vez mejor y al año mejorarte en esta actividad. Muy excelente que cada año siempre estamos acostumbrados a juntarnos así, gracias a nuestro alcalde que siempre está dándonos incentivo bastante cada año. En esa participación, ese Chutanacuy, a Jatoma y todo ese costumbre, que siga para más adelante, que siga igual. Muchísimas gracias. Al son del Grupo Quillabamba, inicia el paseo de comparsas carnavalescas, demostrando a los visitantes los atuendos oriundos del lugar y con una sonrisa que caracteriza a los participantes. Y el Chutanacuy, a Jatoma y todo ese costumbre, que siga para más adelante, que siga igual. Y el Chutanacuy, a Jatoma y todo ese costumbre, que siga igual. Y el Chutanacuy, a Jatoma y todo ese costumbre, que siga igual. ¡Van a estar la gente linda de Santa Teresa! ¡Y los palmas son los... ¡Santa Teresa! ¡Pero venid a la gente de Cusco! ¡Ya somos un hueso de venid! ¡Linda palmasa de Cuba! 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 Y enseguida inicia el concurso de danzas con participación de niños, jóvenes y adultos en donde demuestran al público su creatividad en su vestimenta y coreografía. ¡Linda palmasa de Cuba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!